Y en el lanzamiento de La Calle, La Mandamás, no podría faltar el mandamás, el señor Carlos Arturo Gallego. Bueno, ¿de dónde nace todo este proyecto de La Calle y cómo ha sido todo el proceso? Bueno, pues la verdad es que es un... desde que empezamos con Blue Radio queríamos tener una emisora musical y decidimos que debería ser popular, debería ser masiva y debería ser un proyecto diferente, transgresor. ¿Pero cómo ha sido esta experiencia apenas en el nacimiento de La Calle? Como todos los proyectos están haciendo, hemos tenido una gran aceptación, estamos muy contentos y tenemos muchas cosas por mejorar, por construir, pero pues creo que vamos por el camino que nos hemos trazado. Bueno, amante de la música popular, ranchera, regional mexicana, algún género que te guste, algún artista. Bueno, no, otra cosa importante, la apuesta por el regional mexicano, esa es una apuesta de La Calle. Yo creo que Colombia y México son países, yo diría que casi que hermanos, nos parecemos muchísimo en todo, en la manera de ser, de actuar. La música regional mexicana es una música que tiene mucho éxito, no solo en México, sino en Centroamérica y en Estados Unidos. Queremos apostarle a que esa música también llegue a Colombia, es parte de nuestra programación y pues, si me preguntas qué es lo que más me gusta, bueno, me gusta mucho, a mí me gusta mucho el regional mexicano, me gusta lo popular, me gusta mucho la bachata y me gusta el vayanato. Bueno, pues a todos, bienvenidos y que escuchen, vean y consuman La Calle. Gracias. Gracias.